Muy buenas a todos sobranos de Acero, bienvenidos a otro video más de For Honor y el día de hoy vamos a hablar del Lord y como ustedes ya saben, tenemos el Lord en las órdenes diarias las cuales nos van contando un poco de todo lo que tiene que ver o lo que está relacionado con nuestra queridísima reina pirata la cual se llama Boujim pero el día de hoy vamos a tener algo muy especial porque ha regresado al Lord un personaje el cual se creía desaparecido o al menos no se sabía que había pasado con él y es el emperador Gao Lei el cual está de forma exiliado al menos es lo que sabemos ahora porque no conocíamos su paradero ya que este había sido rescatado junto con Sanu y con el resto de los Wulims a finales del año 3 cuando había salido Sanhu había un evento del cual teníamos que rescatar al emperador del ataque de lo que nosotros conoceríamos hoy en día como la Orden de Orcos la Orden de Orcos había asediado lo que es la fortaleza de los Wulims en busca de la pólvora la cual había descubierto Sanu y estos lo querían utilizar a su favor los Wulims logran rescatar exitosamente a Gao Lei pero a partir de ese momento no se sabe más que ha pasado con el emperador ni que estaban tramando los Wulims después de esto hoy ha salido una Orden en la cual nos cuentan que Gao Lei había intentado contratar a los piratas para que unan fuerzas y poder recuperar nuevamente su poder en este caso le ha salido mal la jugada a Gao Lei porque se ha tenido que enfrentar a Bou Xin la cual ha derrotado en un combate y esta le ha perdonado la vida aparentemente solamente se la perdonó para que pueda seguir existiendo su vergüenza como emperador aparentemente Bou Xin si bien tiene una conexión con los Wulims esta no es muy afectiva con ellos ya que como lo hemos visto en otras órdenes esta se había escapado desde muy pequeña o sus padres en este caso le habían hecho escapar desde muy pequeña cuando la guerra de los Wulims había estallado entre ellos y como podemos ver con las órdenes aquí nos damos cuenta de por qué ella no tiene ningún interés de pertenecer a los Wulims y es por esto que está en esta nueva facción la cual se denomina los Oulander realmente esta es una información muy interesante y se va develando cada vez más la historia tanto de Bou Xin como del resto de los Wulims de los cuales no sabíamos desde finales del año 3 porque desde ahí que no tenemos noticias dado que había terminado el evento de Sanu y después habían aparecido el resto de los héroes y los Wulims parecían olvidados dentro del lore pero con la aparición de la reina pirata tenemos ya nueva información y vamos a ir viendo cómo se va desarrollando si tenemos más información de los Wulims o si vamos a tener información de Bou Xin solamente en el resto de estos días espero les haya gustado el video gracias por mirar y nos vemos en el campo de batalla y nos vemos en el esto ¡Gracias!